La mejor forma de predecir el futuro es crearlo, Alan Kay. Honorable consejo, estimados diputados y diputadas, compañeras y compañeros congresistas, público presente y ciudadanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es Eloan Mena, congresista juvenil, representando al quinto distrito del estado. Es un honor para mí estar aquí hoy para presentar una propuesta que considero crucial para el futuro de nuestro estado. En la actualidad, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. En lugar de percibir estos avances como problemas, debemos de percibirlo como oportunidades y herramientas poderosas. Hoy, les invito a adoptar esta realidad y aprovechar su potencial para transformar nuestra sociedad. Para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitamos realizar cambios culturales que evolucionen nuestra manera de pensar, operar en las instituciones y colaborar con múltiples actores que generen nuevas soluciones innovadoras a las problemáticas públicas. Es imperativo incursionar en nuevos modelos de gobernanza. Por ello, les presento la Iniciativa de Gobierno Digital, que consiste en la transformación de trámites y servicios brindados por las instituciones gubernamentales mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Actualmente, ya hay países como Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, que ya han implementado el gobierno digital, mejorando la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos bajo los principios de productividad, transparencia, inclusión, control y rendición de cuentas. En este sentido, propongo elevar un principio constitucional el gobierno digital en nuestro estado, considerando que debe ser adoptado por los poderes del estado, órganos autónomos y demás ayuntamientos de todos los municipios. A nivel nacional, únicamente cuatro estados han implementado el gobierno digital en sus constituciones locales. Quintana Roo, siendo un estado tan joven, con una fuerte inclinación hacia la innovación y la participación juvenil, tiene la responsabilidad de legislar esta realidad. Para concluir, les invito a tomar acción y sumarnos a esta ola de digitalización, asegurando que no nos quedemos rezagados en esta transformación. Trabajemos juntos para crear un futuro más eficiente y transparente para todos los ciudadanos. Es cuanto.